Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces P.O.B. La venganza de los Electroalces P.O.B. Después de que Thanos luchara contra el gigante verde Hulk, donde básicamente le pateó el trasero el titán a Hulk casi al comienzo de la película de Avengers Infinity War, muchos de los fans, igual que nosotros, pensamos que el resto de la película estaríamos esperando que Hulk lograra tener su gran revancha, pero nunca sucedió. A partir de esta cinta el personaje sufre un gran cambio, de hecho fue desde los eventos de Thor Ragnarok que vemos como Hulk proactivamente toma el control sobre el cuerpo de Bruce Banner durante gran parte de la película. Los realizadores han mencionado que querían darle un cambio al personaje, dejando que su alter ego mucho más fuerte y enojón tomara el control, esto a consecuencia de que Hulk estaba muy molesto. Pero recientemente se ha mencionado de otro cambio que se consideró para este personaje, por eso en este video te traemos las escenas alternativas de Hulk en Avengers Infinity War. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. El personaje de Hulk es sin duda uno de los favoritos de los fans de Marvel, y a pesar de no contar con su propia película en solitario, esto no lo ha limitado para tener un crecimiento y evolución en la pantalla grande. Dentro de los cambios que ha tenido el personaje, quizás el más memorable sea la evolución Smart Hulk, algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo dentro del fandom. Para algunos era el cambio correcto, pero para otros, esta versión limita un poco el poder y la fuerza que caracterizan al personaje. Independientemente de la opinión de si nos gusta o no Smart Hulk, la versatilidad del cambio en definitiva enriqueció al personaje, nos dio otra cara y lo volvió mucho más interesante. Sabemos que no fue nada sencillo pensar en qué momento y de qué manera nos lo presentarían, porque como lo mencionamos, estos momentos importantes para Hulk tienen que ser dentro de las películas de los Avengers, donde él no es el único protagonista y hay un montón de eventos más que están sucediendo a nuestro alrededor. Por ello, no resulta ninguna sorpresa saber que tanto los guionistas como los directores de las películas de Avengers Infinity War y Avengers Endgame tuvieron que planear con muchísima calma este momento, y tal parece que el proceso de producción estuvo lleno de diferentes consideraciones y varias ideas e incluso se llegaron a filmar otras alternativas. Esto no solo es material adicional bastante interesante, sino que nos muestran hacia dónde podría ir el futuro de este personaje. Recientemente nos revelaron cómo todo este arco de Hulk en estas dos películas de la saga infinita iban a ser de otro modo. Ahora conocemos esto gracias al lanzamiento del set completo de la saga infinita de Marvel, el cual cuenta con las 23 películas del MCU, donde además de conmemorar esta primera saga, cuentan con muchísimo material adicional y escenas eliminadas interesantes para analizar aquí, incluyendo un cameo de Capitana Marvel en Avengers la Era de Ultron con otra actriz. Recordemos que dentro de la película de Avengers Infinity War tras la épica pelea entre Thanos y Hulk, este último decide radicalmente que ya no ayudará a Banner ni al resto de los Avengers, razón por la que Bruce no le queda más remedio que utilizar la armadura de Hulk Poster en este punto de la historia. Y no solo eso, hay un momento en el que claramente Bruce Banner le ruega para que le ayude a enfrentarse a uno de los aliados de Thanos, y vemos como Hulk aparece solo por un par de segundos solo para gritar y desaparecer. Aquí es cuando Banner se da cuenta que tiene muchos asuntos que resolver, problemas que no resuelven hasta Avengers Endgame. Por los comentarios y entrevistas revelados por los creadores, se mencionó que este cambio se quería para Avengers Infinity War, pero tener esta evolución en esta cinta presentaba una clara discordancia con la historia, porque todo parecía ir en declive para los Avengers, todo parecía estar llegando al punto más trágico de su historia, y tener a Hulk encontrando el equilibrio con Banner era más bien como un acierto y una victoria para el gigante verde, cosa que le habría quitado parte de peso dramático a esta cinta. Y tal parece que esta escena dentro de Avengers Infinity War no solo se quedó en una idea, y es ahora que por fin se nos reveló que se tenía pensado para este momento, porque la escena que fue eliminada del corte final de Avengers Infinity War, se puede ver a Bruce Banner en este momento discutiendo con Hulk dentro del Hulk Buster, pero con una diferencia muy importante, esta escena no estaba terminada, por eso solo tenemos un render sin terminar y escenas de Mark Ruffalo con el traje de captura de movimientos, nos muestran como Hulk se niega a ayudar obligando a Banner a luchar contra Cole Obsidian en Wakanda. La escena alternativa involucra un diálogo entre Hulk y Banner, donde Bruce Banner intenta razonar con su alter ego, mencionándole como en ese momento necesita su ayuda, y que no lo odia, e incluso que lo ama, cosa que parece no estar convenciendo a Hulk, pero el argumento de peso que tienen ambos personajes es que ambos desean vivir, tanto Hulk como Bruce Banner gritan que quieren vivir, y se dan cuenta que para lograrlo tienen que trabajar en equipo, y es así como Bruce termina diciendo, tengo una idea, y termina apareciendo Hulk y logra bloquear el golpe de su enemigo, pero no solo es Hulk el que se encuentra dominando el cuerpo, es aquí donde aparece por primera vez Smart Hulk, y al igual que sucede con su ropa cuando se transforma y se rompe en mil pedazos, ahora vemos que eso sucede con el Hulk Buster, que definitivamente es por dentro mucho más pequeño que alguien tan grande como Hulk, luego es que Hulk toma el guante del Hulk Buster y se lo pone a Obsidian para enviarlo volando lejos, pero no queda aquí la cosa, porque seguimos viendo un momento donde Hulk continúa en el lago y mira hacia su reflejo, dándose cuenta de como ahora se encuentra en una fusión en un equilibrio con sus dos alter egos, esto nos lleva a otra escena eliminada, pero esta es de Natasha Romanoff y Sam Wilson, donde ambos se encuentran con el recién transformado Smart Hulk, pero creen que se trata del Hulk normal de siempre que se encuentra transformado y únicamente por el producto de su ira, es por ello que Natasha como siempre intenta ayudar a Banner y calmarlo de la misma forma que lo hacía durante Avengers la era de Ultron, es aquí donde Smart Hulk hubiera hablado por primera vez y nos confirmaría el equilibrio que ahora existen entre ambos personajes, porque le explica a Natasha que lograron llegar a un escenario que no se sabe si es la mejor opción, pero definitivamente los hace sentir mucho mejor, gracias a este cambio es que se entiende como debió haber sido este momento en que Hulk y Bruce llegaron a un acuerdo, y no solo un diálogo rápido de 5 años después, a muchos nos aclaran nuestras dudas de como ambos alter egos lograron resolver su conflicto que Infinity War nos presentó, nos presentan por primera vez un momento épico para estos dos personajes, una discusión de verdad, no solo la suposición de que es lo que sucede dentro de la cabeza de Bruce Banner, pero sobre todo nos damos cuenta como ambos dependen uno del otro y las circunstancias los obligan a coexistir, estas dos escenas de la transformación de Hulk habrían llevado al origen en pantalla del profesor Hulk mucho más temprano de lo que realmente sucedió, el personaje que luego vemos en Avengers Endgame que reúne el tamaño y la fuerza de Hulk con la personalidad y el intelecto de Banner, volviéndolo mucho más poderoso y en equilibrio con este personaje, lo escribimos, lo filmamos y filmamos la mayor parte de Endgame, logró la unión con Hulk dentro del Hulkbuster, no funcionó, ya habíamos filmado Endgame donde ya era inteligente, dijo Christopher Marcus co-guionista de ambas películas, los hermanos rusos decidieron que ya estaba sucediendo demasiadas cosas en el acto final de Infinity War, para garantizar la introducción de un nuevo personaje o al menos una nueva versión de este personaje, por lo que pospusieron este desarrollo particular hasta la próxima cinta, esto llevó a Christopher Marcus y Stephen McFeely a escribir y filmar la escena del restaurante en Avengers Endgame durante los reshoots, en los que el profesor Hulk explica a Ant-Man, Black Widow y Capitán América, cómo Banner y Hulk se fusionaron a través de la radiación gamma en algún momento después del salto temporal de 5 años tras el chasquido de Thanos, esto hace un mínimo de 3 finales diferentes para Banner en Avengers Infinity War, además de la escena del profesor Hulk, Ruffalo ha declarado previamente que los hermanos rusos filmaron una conclusión de la película, en la que su personaje murió tras el chasquido de Thanos, y otra donde supuestamente sobrevivió para evitar que su verdadera historia se revelara por accidente, finalmente mover la revelación de Smart Hulk a Avengers Endgame fue el movimiento correcto, hay tanto en Avengers Infinity War y realmente no necesitamos un cambio tan importante para uno de los personajes clave, también habría detenido repentinamente la impactante conclusión de innumerables héroes desapareciendo en el aire, el único inconveniente es que realmente no vemos la transformación de Hulk y Banner a Smart Hulk, simplemente sucede entre películas, nos muestran al personaje y el cambio ya está hecho, pero es un pequeño detalle en una película increíblemente emocionante, por el momento no sabemos aún que otros planes esperan para Hulk, pero estos diálogos internos que se le permitieron al personaje en estas escenas eliminadas, resultan muy entretenidos y enriquecedores para la historia, realmente son una gran idea y un buen elemento para un complejo personaje como lo es Hulk, por lo que resulta muy probable que más adelante se vuelvan a utilizar estos elementos dentro del universo cinematográfico de Marvel, y a pesar de que Mark Ruffalo ha dicho en algunas ocasiones que no cree por el momento que pueda suceder una película en solitario de Hulk, no podemos olvidar que Ruffalo aún tiene un contrato con Marvel para dos películas más que filmar, cosa que podría significar que veremos a Hulk, o mejor dicho, al Smart Hulk nuevamente como parte de los personajes que participarán en las películas de equipo de Avengers, o como coprotagonista con algún otro de los héroes del MCU como sucedió en Thor Ragnarok, por el momento tenemos varias opciones para esto, Thor Love and Thunder, Doctor Strange y el multiverso de la locura, Guardianes de la Galaxia volumen 3 y más, donde cualquiera de estas películas serían una cinta donde tendríamos un complemento increíble con la aparición de Hulk, o quien sabe, quizás también en otros proyectos con los cuatro fantásticos podría aparecer, porque ver al Dr. Reed Richards trabajando con el Dr. Bruce Banner y posiblemente hasta podrían trabajar en conjunto para separar un poco más a Bruce Banner y a Hulk, y por supuesto no podemos olvidar que She-Hulk se acerca para Disney+, con la prima de Bruce Banner y Jennifer Walter, cosa que nos dará otra mirada a esta dualidad de estos gigantes verdes, así que no debemos de perder detalle en todo lo nuevo que se avecina con Hulk, pero de igual manera si te interesa conocer cómo se ha filtrado la historia completa de la película de Morbius de Sony, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.